Tom y Jane estaban charlando sobre formas de vivir una vida más sostenible. Jane sugirió reducir los residuos mediante el reciclaje y compostaje. Tom dijo que usar el transporte público y comprar cosas de segunda mano también ayudaría. Discutieron acerca de planear plantar un huerto de vegetales en su barrio. A ambos les gustó la idea de cultivar sus propios alimentos localmente para reducir la huella de carbono. En el final, decidieron informar a otros sobre estas ideas para inspirarlos también. Esperaban que sus acciones pudieran hacer una verdadera diferencia para un futuro sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!